¡Frey! ¿Dónde está? ¡No está aquí! ¿Te envía él? ¡No! ¡No sabe nada! No debiste venir. Él mató a mi hijo. ¿Qué te hace pensar que yo no haré lo mismo? Tú no harías eso. ¿Quieres apostar tu vida? ¿Qué sabes tú de mí? Que no me has matado aún. Así que mientras te lo piensas, ¿por qué no me sueltas y te explico a qué he venido? Si vienes a suplicar por tu padre, ni te molestes. Su destino está sellado. ¿Pero sabes quién es el culpable de todo? No puedo llegar hasta Odín. Ni lo necesito. El Ragnarok lo hará por mí. ¿En serio? ¿Y si te dijera que ha venido a Midgar? Vino a vernos. Ofrecía la paz si no interveníamos. Dice que no habrá un Ragnarok. Es mentira. Puede ser. Pero si conoces la profecía de Groa, sabrás que depende de unos gigantes. Los gigantes esperan la guerra en Jotunheim. No. He estado allí. No hay ningún ejército. Tampoco gigantes. Solo yo. ¿Tú? En Jotunheim, supe la verdad. Mi madre era la última guardiana de nuestro pueblo. Y eso no es todo. Los gigantes tienen profecías de mí. Ellos me llaman... Loki. Creo que a lo mejor... Yo podría... Parar a Odín. Lo que pasa... Es que entre la extinción de los gigantes... Y tu negativa... Él ganará. ¿Por qué no nos unimos? Puedes volver a luchar. ¡Estoy mermada todavía! De acuerdo. Vale. Encontramos a Tyr. Quizás si tú... Le hablaras... ¿Tyr sigue vivo? Sí. Lo... Liberamos de Svartalfine. ¡Imposible! Los Nueve Reinos están... Cerrados. No. Abrimos una vía. Aunque no recuerdo dónde. Pero si aunamos esfuerzos... Basta. ¡No sigas! Vete de aquí. Vete y no vuelvas nunca. Vete antes de que me arrepienta. No pienso ser tan indulgente con tu padre. ¡Solverde locos y médias de piso! ¡Solverde locos en destrucción! Ruta laoutez.